... Bilbo Basaterra, es confundador y portavoz del grupo que se llama Futuro Vegetal, que es quien atentó contra la casa de Messi. Yo realmente no puedo creer esta atrocidad, pero voy a hablar con Bilbo. Ahí se hace tu nombre, Bilbo, Esteban Trevo, que es el mío. Un gusto hablar contigo. Encantado, muchísimas gracias por permitirme estar aquí esta tarde. No, por favor, ¿por qué atacaron la casa de Messi? ¿Por qué son violentos? Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que se usa una pintura lavable que simplemente con agua sale. Es la misma pintura que utilizan los preescolares cuando pintan y demás. O sea, que no se está generando ningún daño. Y luego, al final, también destacar que al final es una protesta que se enmarca dentro de la desobediencia civil no violenta que está reconocida por las Naciones Unidas como un método de protesta válido, que en ningún momento se le hace daño a nadie. ¿Vos permitirías que yo pinte tu casa de esta manera? Claro, yo creo que aquí hay un punto y es que lo primero es que es diferente que creo que de hecho resulta bastante absurdo, ¿no? Intentar comparar el efecto que puede tener una protesta en la casa de Messi que ni siquiera es su casa, no es una mansión que es ilegal. No importa, la propiedad privada es inviolable. ¿A vos te gustaría que pintase en tu casa? Yo, sinceramente, entre garantizar el derecho a que nadie manche mi propiedad privada o el derecho a la libertad de expresión y a la protesta efectiva, creo que es mucho más importante el segundo. De hecho, el segundo en el Estado español es un derecho fundamental y la propiedad privada no lo es. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿La propiedad privada no es un derecho fundamental en el gobierno español? En la Constitución española no se reconoce dentro del apartado de los derechos fundamentales. ¿La propiedad privada? Mientras que sí lo hace la libertad de expresión, claro, efectivamente. Ah, o sea, ¿puede violar la propiedad privada en España y no pasa nada? Claro, de hecho, la propiedad privada en el Estado español se supedita al interés general. Bueno, ¿y por qué hacen esto? ¿Por qué hicieron esto? Bueno, pues esto tiene varias cuestiones, ¿no? La primera es que la mansión de Messi en Ibiza es ilegal. Está construida sobre una zona de especial vulnerabilidad por los acuíferos y las autoridades lo han declarado como ilegal, pero no hacen nada para ponerle algún tipo de remedio. Mientras que la isla atraviesa una de las peores crisis hídricas de la historia hasta el punto de que han tenido que declarar la emergencia, ¿no? Y se están cerrando muchísimos pozos. Hay gente que no tiene acceso a agua, vaya, en la isla ahora mismo. Entonces, claro, esta desigualdad en la que a los ricos se les permite hacer un poco lo que les da la gana y son la gente que es trabajadora... Ah, es contra los ricos. ...la que tiene que soportar esto. Pero Messi es rico. A mí primero te digo una cosa, igual charlemos. A mí me encanta la desigualdad, a mí me encanta. Hay que militar la desigualdad. Se ve que a vos no. Messi se ganó su plata trabajando honestamente, ¿eh? Claro, a mí me parece que la desigualdad no puede pasar por encima de los derechos inalienables de las personas, como puede ser el derecho a tener agua potable, vamos. O sea, yo no entiendo un escenario en el que sea más importante que Messi tenga una mansión a que la gente pueda beber. Pero bueno, yo entiendo que cada uno tendrá... No entiendo el punto. ¿Qué culpa tiene Messi de eso? No es Messi individualmente. Es una sociedad que permite que se generen estas desigualdades. Es un sistema económico que permite que efectivamente haya una clase muy pequeña, el 1% de la población, que contamina el doble que los dos tercios más pobres. Es un sistema económico que permite que, pese a que se ha declarado como ilegal, esta mansión siga existiendo, no haya ningún tipo de problema en que Messi tenga llena su piscina, mientras que se desahucia a personas que vivían en un parking. O sea, Bilbo, ¿el capitalismo a vos no te gusta? Hombre, no es que no me guste. Es que es incompatible con la supervivencia de nuestra especie. Y eso no lo digo yo. Lo dice el panel de expertos para el cambio climático de Naciones Unidas. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Derribamos el capitalismo? ¿Qué hacemos? Hombre, estaría bien entre toda la población llegar a un acuerdo sobre qué sistema económico queremos y que sea compatible con la habitabilidad del planeta Tierra. Bilbo, yo la verdad que no soy ciudadano español. Apenas he visitado ese gran país en algunas ocasiones. ¿Y si haces un partido político de presentar selecciones, por ahí ganar a selecciones, el pueblo español te vota en su mayoría, te haces cargo de gobierno español y comenzás con estos cambios? ¿No sería así? Eso está muy bien en la teoría. Pero aquí, por ejemplo, en el gobierno español hemos visto cómo en Cataluña había una mayoría de partidos que apostaban por la independencia y que en el momento en el que se plantearon simplemente votar por la independencia de la región fueron reprimidos por la policía y demás. Creo que es también muy inocente pensar que habiendo tantísimos intereses económicos, de grandes fortunas en mantener las cosas como funcionan, se va a permitir que ningún partido político haga cambios estructurales en esa dinámica. ¿Y qué hay que hacer con las grandes fortunas, según tu mirada, Bilbo? ¿Cómo? Perdón. ¿Con las grandes fortunas? ¿Qué hay que hacer, según tu mirada? Bueno, pues entiendo que lo que hay que hacer con las grandes fortunas es, en primer lugar, garantizar que, no con las grandes fortunas, sino con todos los recursos que hay en el planeta, se cubren las necesidades básicas de toda la población y, a partir de ahí, garantizar que todo el mundo tenga acceso a derechos a cuantos más mejor. Yo entiendo que está muy bien que Messi sí se pueda acostar esta noche en Miami y mañana en Ibiza, pero que lo razonable es que si eso supone que hay gente que no tiene dónde dormir o que no tiene acceso a agua potable, quizá deberíamos de cambiar cómo funcionan las cosas. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Le quitamos un departamento a Messi? Bueno, si no hay otra solución, pues quizá habría que pasar por ahí. Yo personalmente no considero que eso sea realmente necesario. Aquí en la isla se ve clarísimamente cómo hay hoteles que ni siquiera ahora mismo tienen toda la capacidad completa, mientras que se están destahuciando a más de 150 familias trabajadoras, que son precisamente las que mantienen esos hoteles en marcha. Pues creo que hay soluciones intermedias que es todo cuestión de sentarse y hablar entre nosotros. También otra cuestión importante es que Messi no tiene un departamento. ¿Sabes por qué atacaron? ¿Sabes por qué? Esto es mi lectura, pero te lo quiero decir con máximo respeto y, por supuesto, primero te agradezco que me hayas atendido y te vas a quedar vos con la última palabra. ¿Sabes por qué ustedes atacaron la casa de Messi? Porque si no atacaban la casa de Messi no los escucha nadie. Este es el tema. Bueno, realmente es evidente que hacer algo en la casa de Messi tiene una repercusión que no es su casa, que repito que es una mansión ilegal. No, 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 es su casa. No, 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 es su casa. No, 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 no. Es una mansión ilegal en la que no tiene cédula de habitabilidad. No, no, vos decís que es ilegal. Es la casa de Messi, es de Messi. ¿La compró Messi? Es una propiedad inmueble de Messi que está construida en un terreno ilegal en la que Messi no puede vivir. Bueno, la compró Messi. La compró Messi, es de Messi y ustedes la atacaron. Como no le da bolilla a nadie, atacaron la casa de Messi para hacerse famoso y para llamar la atención. Pero yendo más allá, efectivamente, históricamente, siempre que se han hecho protestas han tenido que dañar bienes de otras personas. Y es que sería ridículo exigirle a los revolucionarios que no atacasen a los reyes. Yo quiero hacer una protesta porque a mí no me crece el pelo. ¿Te puedo romper todo tu auto? Si tú lo consideras necesario, adelante. Nosotras no nos escondemos, asumimos las consecuencias legales. ¿Vos no tenés problema? Yo voy ahora a España. No, no, en absoluto. Ah, yo... Vítica, a mí no me crece el pelo, no sé por qué. Te rompo todo el auto y a vos te parece fenómeno. ¿Me aplaudís? Normalmente la gente que tiene ese tipo de argumentario en última instancia no le preocupa nada como para realmente asumir las consecuencias legales de una acción así. Y a mí sí me preocupa la viabilidad del planeta, el futuro de mi hija y el presente de las personas con las que convivo como para exponerme a mis consecuencias legales. ¿Y vos crees que eso se soluciona violentando la propiedad privada? Yo creo que esto ayuda a que el problema se visibilice, a que más gente tome conciencia y a que seamos cada vez más personas las que estemos exigiendo con entendimiento completo de la problemática que existe es que se cambie el modelo económico. Debe haber alguna causa noble que ustedes persiguen. No quiero atacar todo. Me parece que esto lo que hace es ahuyentar. Es mi lectura. Esto en vez de acercar a gente a tu mirada, la ahuyentás, me parece, Bilbo. Quedate con la última palabra y te agradezco la entrevista. ¡Gracias!